Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Recuérdense, antes de darle todo el saludo, compartir, ponerle dedito arriba y activar la campanita de notificaciones. Bienvenidos. Acá estamos listos para compartir en esta etapa tan bonita que ya se vienen estos fritos, los barriletes llenos de colores. Y el día de hoy vamos a cocinar un puré de camote. Necesitamos una taza de manías garapiñadas, una bolsa de angelitos o marshmallow, como le quieran decir. También vamos a usar aproximadamente unas 4 tazas de camote pelado y cortadito en cubos. Una taza de leche, puede ser la leche que a ustedes más les guste. Y vamos a sazonar con canela, nuez moscada y clavo de olor. Un cubito de mantequilla sin sal y, por supuesto, jarabe de maple de anabel. Pero antes de empezar, vamos a sanitizar perfectamente bien nuestras manos gracias a Sanitizu. Sanitizu cuenta con más de 50 años de experiencia y reconocimiento en el mercado, brindando los mejores productos para el cuidado personal y del hogar. Recordemos que Sanitizu son productos que no tienen que faltar en nuestra empresa. Máximo rendimiento y tecnología exclusiva, higiene y salud para tu negocio. El primer paso para hacer este rico puré de camote, vamos a ponerlo a cocinar. Hay que pelarlo, lo cortamos en cubitos para que se cocine más rápido y lo sazonamos con un poquito de canela. Miren, el camote ya está bien cocido y nos vamos a dar cuenta porque se deshace fácilmente. Y si queremos que se cocine súper rápido, por eso cortémoslo en pedacitos chiquitos para que se cocine más rapidito. Vamos a hacer entonces nuestro puré en este excelente procesador, por supuesto de Black & Decker, que va a ser súper rápido el proceso y va a quedar perfectamente así bien lisito como ese puré delicioso. Así que voy a colocarlo todo acá y luego lo vamos a empezar a procesar. Aprovechando que el camote está bien calientito, vamos a agregar nuestra mantequilla y vamos a ir diluyendo también un poquito de leche para que nuestro puré sea más sedosito y más suavecito. ¿Ven acá cómo va cambiando el color de la textura de este rico puré de camote? Vamos a abrirlo y miren qué rico. Díganme si no se les antoja ya esta temporada deliciosa. Así que vamos a empezar a aromatizar con un poquito más de canela, un poquito de clavo de olor. Esto sí tiene que ser poquito, al igual que la nuez moscada, para que no vaya a ser tan invasivo, pero sí tenemos que darle ese toquecito característico de esta temporada tan bonita. Así que terminamos con la pizquita de clavo de olor, terminamos de procesar y vamos a estar listos para el montaje. Vamos a darle un toquecito especial gracias a este rico jarabe de maple, tiene que ser de Annabelle, porque sabemos que nos ha acompañado durante más de 60 años. Miren la textura, qué rica de este delicioso puré y esta textura nos la va a dar, por supuesto, Black & Decker. Vamos entonces a ponerlo en una fuente que sea apta para el horno, porque le vamos a poner los clásicos angelitos o mazuelos, como le quieran decir, arriba para que se gratine. Ponemos entonces una buena capita de nuestro puré y lo vamos a terminar con maniguitas garapiñadas y los angelitos. Los angelitos los vamos a colocar solamente en la orilla, para que no sea tan invasivo el sabor. Y lo que sobre, no lo comemos. Miren, ya se empieza a sentir esta sensación de Navidad, de compartir, de por supuesto, todas estas recetas deliciosas, que igual las podemos consumir a toda época del año, pero ahorita es cuando nos damos el lujo. Vamos entonces a ponerlo en un hornito. Me encanta este hornito de Black & Decker, porque tiene el tamaño justo que necesitamos en casa para no encender el horno tan grande. Lo único que necesitamos acá es que se gratine el marshmallito y que se caliente un poquito más y esté listo para servirse. Miren el dorado perfecto de los angelitos, y es que así tiene que quedar y así les va a quedar en este horno de Black & Decker. Me encanta compartir con ustedes excelentes recetas y estas guarniciones en esta temporada para poder compartir. No necesitamos hacer una gran fiesta, invitar a todo mundo, usted mismo hágase su puré y consiéntase ahorita a hacer esta deliciosa receta. Soy Melissa Castellanos y estén pendientes de muchos videítos porque faltan todavía recetas que compartir. No te olvides entonces suscribirte, darle dedito arriba y compartir. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias!